Cero X3 siempre está apoyando a los deportistas y al talento local, por eso en esta ocasión tenemos un tenista muy joven y un invitado especial, se trata de Germán Hernández. Germán, bienvenido a las cámaras de Cero X3. Hola amigos de Cero X3, soy Germán Hernández y les voy a contar mi historia. Bueno Germán, has tenido reconocimientos en diferentes lugares como en Yopal, en Villavicencio, en Ibagué, cuéntanos un poco más de eso. Pues sí, Yopal fue mi primer torneo grado 3 nacional, fue el torneo más importante para mí porque ahí fue cuando empecé a subir de mi nivel y ahí fui recogiendo más torneos y ganando trofeos en diferentes lugares del país. Cuéntanos un poco más, son 40 trofeos aproximadamente los que tienes en diferentes torneos que has participado, pero cuéntanos, ¿quién es Germán? ¿Desde hace cuánto se dedica al tenis? ¿Por qué te gusta tanto esta disciplina? Pues yo empecé a jugar tenis desde los 11 años, llevo jugando 5 años tenis, pues empecé a jugar tenis porque mi hermano mayor pues como nos jaló y pues a mí me empezó a gustar desde entonces ahí y fui ganando torneos y ahora estoy entre los 5 primeros a nivel nacional de 16 años y peleando suramericanos para el próximo año. Dices que desde hace 5 años te dedicas a esta disciplina, pero ¿cómo ha sido el entrenamiento para haber ganado ya varios campeonatos? Pues el entrenamiento ha sido muy fuerte, pues empezamos, pues siempre he tenido profesores y ahora estoy con el profesor Jaime Cabrera que entrenamos 3 horas diarias y una de físico con Hugo Guayara, pues siempre es exigente el entrenamiento y ahí vamos logrando. ¿Qué es lo que te motiva para seguir en esta disciplina? Además, también me contó un pajarito que tenías la invitación para irte a otra ciudad, trasladarte a otra ciudad y tú dijiste no, yo me quedo en Ibagué y sigo porque quiero la Liga del Tolima. Ah pues sí, porque es como un sentido de pertenencia que tengo acá del Tolima y pues seguiré compitiendo acá con la Liga del Tolima hasta que sean los frutos de competir en diferentes países. Constancia, sentido de pertenencia por su región, mucha disciplina y la sombra de su mamá es con lo que Germán está construyendo el camino para alcanzar su sueño deportivo que es jugar tenis a nivel profesional.